Se realizó la edición número 37 del Maratón de la Ciudad de Guadalajara en este 2021, tras haberse cancelado en el 2020 por la pandemia. Con una participación de más de 2.000 corredores y mil más en la versión de relevos, donde corrió el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, el ganador de la rama varonil Elite, fue para adherar a Uriza de Etiopía con un nuevo récord de 2 horas 12 minutos 28 segundos, siendo el mejor mexicano Juan Carlos Carrera. Yo contento, la verdad, porque es mi mejor tiempo de maratón correr en 2 horas 19. Ahí está el tipo de recorrido, es muy duro, pero feliz. Creo que en ningún momento desesperarme, siempre agarrar un ritmo controlado y después de la mitad empezar a aumentar. Y ahora es un protocolo muy distinto, desde igual, desde los corredores Elite, desde la gente más recreativa, todo lo que lleva. Entonces no ha sido nada fácil y pues darle las felicitaciones iguales a la organización, porque están haciendo un buen trabajo. En la rama femenil Toritich Shevet, de Uganda, que también impuso un nuevo récord al registrar tiempo de 2 horas 29 minutos 44 segundos, en tanto que la jalisciense Isabel Oropesa destacó como la primera nacional en cruzar la meta. Para Señal Deportiva, Eduardo Maldonado.